Salsa, para ti, y coge la que pa' llamar Salsa, para ti, y coge la que pa' llamar Caracas tiene la salsa, que yo quería encontrar Caracas tiene la salsa, que yo quería encontrar Si tú vas a Venezuela, monata la salsa, la salsa vas a encontrar Salsa, para ti, y coge la que pa' llamar Salsa, para ti, y coge la que pa' llamar Yo fui a Venezuela, en Caracas, la salsa encontré Cuando toca la orquesta, ya todos me dicen así No te vayas, que lo bueno viene, ya no te vayas No te vayas, que lo bueno viene, ya no te vayas No te vayas, que lo bueno viene, ya no te vayas Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y pa' allá va, y pa' allá va, ven mara linda, y pa' allá va, yo estuve en Caracas, no quiera la salsa en contra, y pa' allá va, sale loco de contento con su cargamento, y pa' allá va, en Caracas está la salsa, en la huera está la salsa, y pa' allá va, ven mara linda, y pa' allá va, y pa' allá va, como goza esa mulata cuando mueve la cintura, y pa' allá va, 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 y pa' allá va. De mara linda, se denotó descontento con su cagamento Para acá está la salsa, en la buena está la sal De mara linda, ve como goza esa mulanda cuando mueve la cintura Ay mira, mora linda, ve ya va Salsa, para ti, y corre la que pa' allá va Salsa, para ti, y corre la que pa' allá va Salsa